A través de los siglos, los artistas han capturado la esencia del ser humano en sus retratos. Desde miradas enigmáticas hasta expresiones de dolor, estas obras maestras nos invitan a un viaje a través de la historia y las emociones. Acompáñanos en este recorrido por algunos de los retratos más icónicos del mundo del arte. La joven de la perla de Johannes Vermeer Sumérgete en un mundo de luz y misterio con La joven de la perla de Johannes Vermeer. Pintada alrededor de 1665, esta obra maestra del realismo holandés captura la mirada intensa y enigmática de una joven. La perla que adorna su oreja, la delicada iluminación y la paleta de colores suaves crean una atmósfera de intimidad y elegancia. ¿Quién es esta joven? ¿Qué secreto se esconde detrás de esa mirada? Vermeer, maestro de la luz, logra transmitir una sensación de serenidad y belleza atemporal que ha cautivado a generaciones de espectadores. La perla, símbolo de pureza y riqueza, sugiere un estatus social elevado para la joven, mientras que su mirada directa y desafiante invita al espectador a descifrar sus pensamientos. Esta obra maestra, a menudo llamada La Mona Lisa del Norte, es un testimonio del virtuosismo técnico de Vermeer y de su capacidad para capturar la esencia de un momento fugaz. Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso Prepárate para un choque visual con Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso. Pintada en 1907, esta obra marca un antes y un después en la historia del arte. Picasso rompe con las convenciones de la representación tradicional y nos presenta a cinco mujeres con rostros angulosos y formas geométricas. Esta obra, considerada una de las primeras obras cubistas, es una audaz exploración de la forma y el espacio, y una crítica a la sociedad burguesa. Las máscaras africanas, que influyeron profundamente a Picasso, se hacen evidentes en los rostros de las mujeres, dotándolas de un carácter primitivo y salvaje. Las señoritas de Aviñón es una obra polémica y revolucionaria que sentó las bases para el desarrollo del arte moderno. El grito de Edvard Munch. Siente la angustia y la desesperación en el grito de Edvard Munch. Pintado en 1893, este icónico cuadro expresa la ansiedad existencial y el miedo a la muerte de una manera visceral. Los colores intensos, las líneas ondulantes y la figura distorsionada del protagonista crean una atmósfera de angustia y desolación. Munch, uno de los máximos exponentes del expresionismo, logró capturar en esta obra una emoción universal que ha resonado con millones de personas. El paisaje onírico y el cielo rojo sangre acentúan la sensación de caos y desesperación, convirtiendo a el grito en una de las imágenes más reconocibles del arte moderno. Autorretrato de Frida Kahlo. Adéntrate en el universo personal y doloroso de Frida Kahlo a través de sus autorretratos. En esta obra, Frida se representa a sí misma con una mirada intensa y desafiante, rodeada de símbolos que aluden a su vida y a su sufrimiento. La Frida Kahlo que conocemos es una mujer fuerte, independiente y apasionada, que utilizó el arte como una forma de expresar su dolor y su lucha por la identidad. Las espinas, las cejas unidas y la naturaleza muerta que la acompaña son elementos recurrentes en su obra, que revelan una personalidad compleja y llena de contradicciones. American Gothic de Grant Wood. Descubre el lado oscuro del sueño americano con American Gothic de Grant Wood. Pintada en 1930, esta obra satírica representa a un granjero y su esposa con expresiones serias y solemnes. La casa detrás de ellos, con su estilo arquitectónico típico del medio oeste estadounidense, refuerza la idea de una sociedad conservadora y tradicional. Wood, a través de esta obra, critica los valores y las costumbres de la América rural. Los rostros inexpresivos y la pose rígida de los personajes sugieren una falta de individualidad y una conformidad con las normas sociales. Retrato de Adèle Blochbauer-Piropi. De Gustav Klimt. Sumérgete en el mundo dorado y sensual de Gustav Klimt. Esta obra, realizada en 1907, es un ejemplo del estilo Art Nouveau y destaca por el uso del oro, los motivos florales y las formas sinuosas. Adèle Blochbauer, una rica mujer de la sociedad vienesa, posa con elegancia y sofisticación, convirtiéndose en un icono de la Belle Époque. El fondo dorado crea una atmósfera de lujo y opulencia, mientras que los motivos florales simbolizan la belleza femenina y la renovación de la vida. Autorretrato con pintura y pinceles de Rembrandt. Enero de 1660. Rembrandt, en el apogeo de su maestría, nos regala este íntimo autorretrato. Con pinceladas cargadas de óleo sobre lienzo, el artista holandés se retrata en su estudio, rodeado de los instrumentos de su oficio. La paleta y los pinceles, sostenidos con firmeza, son una extensión de su alma, una declaración de su pasión por la pintura. Su mirada, profunda y penetrante, nos conecta con su mundo interior, revelando un hombre reflexivo y seguro de sí mismo. La luz y la sombra modelan su rostro, creando un retrato lleno de volumen y expresividad. Este autorretrato es un testimonio de la maestría técnica de Rembrandt y de su capacidad para capturar la esencia de la condición humana. Autorretrato con oreja vendada, de Van Gogh. Sumérgete en la turbulenta mente de Vincent Van Gogh, con su autorretrato con oreja vendada. Pintado poco después de su famoso episodio en el que se cortó una oreja, este autorretrato es un reflejo de su estado emocional. La mirada intensa y los colores vibrantes transmiten una sensación de angustia y soledad. Van Gogh, a través de este autorretrato, nos invita a compartir su sufrimiento y a comprender la complejidad de su alma. Este autorretrato, junto con otros de su producción, se ha convertido en un icono del arte expresionista y un testimonio de la lucha interior del artista. Las Meninas, de Diego Velázquez. Adéntrate en la complejidad de la realidad y la ilusión con Las Meninas, de Diego Velázquez. Pintada en 1656, esta obra maestra del barroco español representa a la familia real española en un ambiente íntimo. Velázquez, con su maestría técnica, crea una atmósfera de ambigüedad y profundidad, invitándonos a cuestionar la naturaleza de la representación artística. La mirada directa de la infanta Margarita y la presencia de Velázquez, reflejado en un espejo, convierten a esta obra en un enigma que ha fascinado a generaciones de críticos y espectadores. Culminamos nuestro viaje por la historia del arte con una de las obras más enigmáticas y reconocidas a nivel mundial. La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Pintada alrededor de 1503, esta obra ha cautivado a millones de personas a lo largo de los siglos. ¿Qué hace que esta sonrisa sea tan misteriosa? ¿Quién es esta mujer? Leonardo da Vinci, maestro del Renacimiento, empleó una técnica innovadora conocida como sfumato, que difumina los contornos y crea una sensación de profundidad y realismo. La mirada de la Mona Lisa parece seguirnos a dondequiera que vayamos, y su sonrisa enigmática ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Leonardo da Vinci fue un genio universal, interesado en la ciencia, la ingeniería y el arte. Su conocimiento de la anatomía humana se refleja en la precisión con la que representó las manos de la Mona Lisa. Además, el paisaje indefinido al fondo sugiere un mundo interior complejo y lleno de posibilidades. Hoy en día, la Mona Lisa es uno de los tesoros más preciados del Museo del Louvre y un símbolo universal del arte. Su fama ha trascendido las fronteras y ha inspirado a innumerables artistas y escritores. ¿Qué opinas tú sobre esta obra maestra? ¿Qué crees que esconde detrás de esa sonrisa? Los retratos que hemos explorado son más que simples imágenes, son ventanas a las almas de los artistas y a las sociedades en las que vivieron. Cada pincelada, cada expresión, nos cuenta una historia única. ¿Cuál de estos retratos te ha conmovido más? ¿Qué emociones te han despertado? ¿Cuál añadirías tú a esta lista? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos. ¿Qué otras grandes obras de la pintura te gustaría que analizáramos juntos? Tus sugerencias son muy importantes para mí. Te espero en los próximos videos.